Con la finalidad de medir el pulso a la zafra azucarera en las Tunas, Salvador Valdés Mesa, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, recorrió diversas áreas del central Majivacoa, primero en el territorio e incorporarse a la actual contienda. Acompañado por Teresa Mareyes Bueb, miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en las Tunas, Valdés Mesa departió con directivos de la industria y del sindicato sobre los aseguramientos para la contienda, la capacitación de la fuerza laboral y los principales cambios operados en la industria. En diversos momentos, el también miembro del Buro Político del Comité Central hizo énfasis en la necesidad de operar con eficiencia y productividad, teniendo en cuenta el ahorro de los portadores energéticos. Enfatizó en la necesidad de diversificar la producción azucarera y de defender el plan de producción previsto. El plan y el presupuesto son sagrados, eso no es un eslogan, ni es una consignia. Es sagrado porque disponemos de los recursos para hacer esa producción. En la UBPC Pérez intercambió con la dirección de la unidad y del sindicato sobre las principales insatisfacciones del colectivo. Conoció que hoy la calidad de los insumos, como limas, ropas y zapatos, no es óptima. Enfatizó en aspectos referidos al rendimiento por área y la producción de alimentos. Desde las Tunas, Alexis Mariño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.